Bueno, mucho gusto, yo soy Benjamín Reyes Fernández, soy investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas y coordinó la línea temática sobre salud y bienestar. En esta línea temática tiene un énfasis, se enfoca en procesos de carácter psicosocial que influyen en nuestra salud y el énfasis más que en enfermedad o en el trastorno está precisamente en la salud y el bienestar y me parece que en términos generales actualmente digamos el foco está en una especie de psicología social del comportamiento saludable, esto quiere decir que se investiga sobre determinantes psicosociales de la conducta alimentaria, de la actividad física, de la vacunación, del uso de servicios de salud entre otros comportamientos de salud y la mayoría de estas investigaciones se han llevado a cabo con participantes adultos aunque también hay esfuerzos por llevar a cabo investigaciones con adolescentes y niños. Ahí también debo mencionar que hay cierto interés en abordar algunos temas más enfocados hacia el bienestar y la salud mental, pero eso todavía tiene un carácter incipiente. Bueno, con respecto a las personas que investigan esta línea temática, en un sentido estricto digamos formalmente solo está su servidor trabajando en esta línea. Sin embargo, por momentos ha habido contribuciones importantes de otros y otras colegas en concreto, quienes han digamos tenido nombramientos por periodos específicos y que han hecho contribuciones en alguna medida vinculadas con de nuevo psicología social, digamos, psicología social de comportamiento saludable y un poquito también con bienestar y salud mental. Bueno, proyectos que se han llevado a cabo recientemente incluyen, por ejemplo, un proyecto que se llevó a cabo con adolescentes sobre la influencia del ambiente familiar y de los estereotipos de género en la ingesta de alimentos y en ese en concreto, digamos, encontramos que un estilo de crianza más democrático se asocia con la ingesta de alimentos más saludables, así como también este mayor disfrute del tiempo de comida en familia se asocia con el gesto de alimentos más saludables. Bien, sobre los proyectos que se están llevando ahorita a cabo, hay uno sobre intenciones de vacunación y cómo varía esta, por ejemplo, según niveles educativos y otras características sociodemográficas y bueno, y en esta, digamos, lo que tenemos son solamente resultados preliminares, pero que nos sugieren que las intenciones de vacunación tienden a ser menores en hombres y en personas con, digamos, menores niveles educativos. Esto no quiere decir que la gente no se vaya a vacunar. Esto quiere decir que probablemente, digamos, sea gente que requiera más tiempo para irlos convenciendo de que se vacunen. Me parece que una de las contribuciones más relevantes de esta línea de investigación debería ser el de destacar el enorme peso que lo social, cultural y psicológico tiene para determinar la salud. Por social, entiendo aquí también cuestiones más estructurales. En alguna medida se trata de darle voz precisamente a quienes a veces en nuestro sistema de salud son concebidos de forma más biomédica. Es decir, a veces en el sistema de salud se tiende a concebirnos como que fuéramos solamente un cuerpo, ¿verdad? Y se ignora toda esta dimensión psicosocial. ¡Suscríbete al canal!